ah gente voy entrando a fortnite así por la cara así no más este recién estoy grabando porque estaba escuchando vídeos de tiktok estoy entrando así normal después de cenar y me acabo de encontrar con esto que fue bueno tener todo y de quién lo me fue y éste y está bien de estos más no en cierto del base ya mi modo toca desbloquear todo tengo un me descansó y siente ya gente un box y voy a tener el pase de una ya decirle la gente caótica contra de carga pavitos bola 1 y su estilo dorado en la nueve sky infiltrada su estilo de sky su baile y ya también me abuso me abdas allá me abuso los me quedan 100 todavía ya pero suficiente gente también esto es lo que ya y apetina bueno y quedan más las nikes no sé cuándo la activada pero bueno y ya me lo que todo de una gracias al duro parque licor que ahorita junto a su protoplay tram que hasta el coraidon bueno esto fue todo pero antes de eso vamos a ponernos un skin ya vamos a ver cuál a ver o la ojalá ya haría miaura pero me tiene esto ya pero no miaura sabe ya con su estilo este a ver uy y los bailes a ver quiero ver ya 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 manu bueno esto fue todo por el video asi por la cara me lo uy a ese si que y bueno voy a estar acá viendo el video y bueno nos vemos bye bye